INTRO Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. ¿Cómo lavaban los romanos esas túnicas tan blancas? ¿Cómo quitaban las manchas? ¿Usaban esclavos para ello? Pues bien, si quieres saber más, acompáñanos. INTRO Toda ciudad o colonia romana, disponía de una o más fulonicas, que así se llamaba nuestra actual lavandería y pintorería. Y es que, se han hallado restos de estos negocios en Ostia, Barcino y Herculano, alguno de ellos, como la de Stephanus, en Pompeya, en un excelente estado de conservación. Consistía en una tienda de lavado de ropa de hogar y vestimenta. Algo nada relevante, excepto por el modo en que se realizaba dicha limpieza, antes del uso de sustancias químicas artificiales. Pensad que el orino humano, sí sí, el pipí, era la materia prima principal, que se usaba en la balsa de enjuague, llamada Saltus Fulosini. Pues resulta, que el amoníaco que contiene el pipí, conjugado con cal y cenizas como blanqueantes, conseguía extraer las manchas de las túnicas, togas y manteles de lana. Su obtención era curiosa, desde importado en ánforas de remotos lugares, porque ojo, el hispano era considerado como el de mejor calidad, o también recogido en las letrinas públicas, e incluso como en los actuales urinarios de un centro comercial, directamente desde las paredes de la misma Fulonica, donde habían dispuestas medias ánforas perforadas en su base, para que los transeúntes pudiesen aliviar sus vejigas, paseando por el portico. En Pompeya, pueden leerse letreros en las paredes que invitan a hacerlo. Estos orines se mezclaban en las ánforas con las cenizas y la cal, y se vertían después, en las balsas, donde los esclavos se encargarían de enjugar las telas con sus pies. Como si de un lagar, para prensar uvas, se tratase. Y así, pisando las prendas e impregnándolas con la pestilente, pero detergente, emulsión de soda y orines, se limpiaba la ropa, el llamado saltus fulosini. Y el proceso era súper sencillo, tras una breve inspección de las prendas, y realizados los remiendos y composturas pertinentes, eran echadas a la balsa, para el intenso pisoteo de los esclavos. Una vez las manchas habían desaparecido, las prendas, eran llevadas a una balsa exterior, más grande, llamada la cuna fulonica, donde se enjuagaban con agua de lluvia, recogida en el impluvio. El impluvio, era un espacio descubierto, que había en medio del atrio, de las casas romanas, por donde entraban las aguas de lluvia, que quedaban recogidas, en un pequeño depósito, que tenía en el centro. Pues bien, después de enjuagar con agua de lluvia, se escurrían y se tendían al sol, y si tenías pasta y unas monedas de más, las perfumaban. Lo hacían con esencias herbales y florales, algo que evidentemente, solo lo hacían los clientes más acomodados. Más tarde, en el afán de la administración pública de recaudar por todo, algo que hoy en día nos suena mucho, el emperador Vespasiano, declaró un impuesto sobre los orines recogidos en las propias fulónicas, y lo hizo a través de las donaciones gratuitas de la ciudadanía. Dice el historiador y biógrafo suetonio, que Tito, el hijo del emperador, le recriminó a su padre, dicho impuesto. El emperador, extrajo de su bolsa, un áureo, esa moneda de la antigua Roma, que era de oro, y se lo puso a su hijo en la mano, y le preguntó, si le molestaba su olor. Tito lo negó, y su padre le respondió. Y sin embargo, esta moneda, procede de la orina, de los impuestos. Y de aquí, la famosa frase de que el dinero no huele. En la actualidad, la frase pecunia non olet, se utiliza para señalar, con cinismo, que el dinero vale lo que vale, independientemente de la nobleza o vileza de su origen. Y a raíz de todo ello, el nombre de Vespasiano, en honor al emperador que puso el impuesto, se asocia todavía hoy, tanto a los urinarios públicos en Francia, que se llaman Vespasiens, en Italia, Vespasiani y Rumanía Vespasiene. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.